Tiropo 79 Con la siguiente medida De busto 99 De cintura delgadita De cadera a tiento a dos Con una bella piernita Amiga Tiropo 79 A decir lo que yo me atrevo Esa es mucha cacerola Pa' freír un solo bebo y es mamá Tiropo 79 A decir lo que yo me atrevo Cuando ya la vea pasar Jodiste y come este huevo y yo lo vi Esa es mucha cacerola Pa' freír un solo bebo y es mamá Esa es mucha cacerola Yo conmigo me la llevo de no la Esa es mucha cacerola Pa' freír un solo bebo y es mamá Tiropo 79 Pa' decir lo que yo me atrevo y es mamá Esa es mucha cacerola Pa' freír un solo bebo y es mamá Ay, Dios mío que es mi pollo Por Dios que yo me la llevo y es mamá Ay, Dios mío que es mi pollo Por Dios que yo me la llevo y es mamá Kaserita ¡Kaserita! U-Uх A brava Amor Y como para mí la cocina comida Y como para ti Y como para mí la cocina 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 ¡Suscríbete!